El famoso jugo de Pueblo para la banda Para el famoso grupo, para el famoso jugo de Guadalajara Para el famoso sabonete, saque, asalto y animales Vamos a Sergio, en este coche super de Pueblo Que le vinieron por aquí Y sermosos reciclosos ¡Innovidad! ¡Es la cumbre que nos dice! ¡Es el famoso jugo de Pueblo! ¡Venga, no! ¡Venga, salvo! ¡Es suerte, es suerte, es suerte, es suerte! ¡Es suerte! ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!